Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar